¡Hola y bienvenidos fans de VideoGames! Soy LeviLator y estamos aquí en GOSTMASTER Continuando Harry Potter y la historiadora mágica Bunch que es un juego de los que me pasaba en la infamia toca ahora el que probablemente sea mi videojuego favorito de niño Este juego es maravilloso me encantaba, me 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 lo he pasado como 5, 6, 7 muchas veces, en serio me lo he pasado muchas veces, me encanta y nunca lo había grabado, así que vamos a grabarlo, como hay la calidad HD 1080 es un juego que he jugado en mi ordenador antiguo antiguo antiguo, osea que la calidad no puede ser muy buena, está en Steam está barato, está muy divertido, yo me lo he pasado muchas veces y me lo he pasado muy bien todas ellas hay unas cosas raras en la pantalla y tal, pero es que, ya digo, es un juego antiguo es porta PC, osea solo he jugado a una partida para ver si funcionaba y tal, y se grababa bien y en teoría no pasa nada, todo va bien básicamente en este juego somos un ente maligno un ente fantasma somos un ente maligno, somos un fantasma somos como un espíritu de ultratumba, que tiene misiones, misiones de pues en algunas será asustar a los mortales y en otras será pues realizar diferentes acciones y que tenemos para hacerlo, tenemos fantasmas que nosotros invocamos y que cada uno tiene sus poderes, tenemos que invocarles y que asusten a los humanos en algunas misiones tendremos que dirigirlos a algunos lugares, en otras asustarles hay como 15 misiones, con lo cual dará para 15 episodios porque cada una tiene duración suficiente para que sea un episodio algunos serán más cortos, otros más largos pero más o menos todos van a ser igual si creo que uno lo hago en 6 minutos, pues hago otro pero más o menos todo sale por mismo y bueno vamos a ver el opening que el opening me encanta ahí mas o menos esta historia es una basura pero estos chavales en esta mansión han invocado a a fantasmas cada uno tiene sus poderes es el Grendly es el mas o menos el hombre es el Grendly es el típico que es el este era... hostia como se llamaba este este mola un huevo solo... bueno ahora os diré este era... Galgasli o algo así no me acuerdo no me acuerdo ya de este este mola un huevo porque tiene un poder ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¡ah! se parece bastante son poderes que luego tienen en realidad los poderes solo son para asustar osea el objetivo del juego es asustar asustar por alguien ¿sabes Cloth? Cloth el Cloth... garras de algo que hace... ¡no! 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 ese es Cybers que va detrás la nube verde esa no me acuerdo su nombre era... Poltergeist creo que era Poltergeist este es un Grendly pero... puede desbloquear máquinas la daña invoca enjambres el tío este... asusta simplemente en teoría esto han sido invocados a este mundo y... te obedecen a ti en misiones y entonces tú los invocas como unidades puedes invocar solo uno por cada vez bueno... ya lo veréis... se te han asignado los siguientes fantasmas trátalos bien vale... vale... esta es la Gull Room esta es nuestra casa donde... compramos mejoras y tal... cada vez que le doy pasa una cosa no sé yo... como afecta esto aquí compramos mejoras y vemos todos nuestros fantasmas y vamos consiguiendo fantasmas a medida que vamos en los niveles pues en los niveles hay fantasmas atrapados y los puedes liberar de hecho es que los mejores fantasmas... esta escuela de Gravenville un momento... un momento... lo que quiero es... tutorial... activado... no... lo que quería es activar mostrar consejos... bueno... déjalo... y te... bueno... ahora no te habla... ¿ves? Cloud the Cloud... si puedes ver su epitacio... que es su historia... poderes... y tiene sus poderes... gasta... o sea... con plasma dorado... compras nuevos poderes... hay algunos que los necesitas... casi obligatoriamente... para hacerte el juego... pero la mayoría no... tiene este rollo sin... Ghastly... ¿ves? Ghastly... este señor... entonces... ahora... ahora no tiene muchos... pero cada círculo de estos es un fantasma... o sea que... Portergex... we... 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 este es... este es de niños... este es... este es el normal... típico... este es... cybers... señor... loco... mola bastante... la verdad... a mí este juego... me encanta... Stonewall... bueno... vale... vamos a... salir de algún room... y vamos a hacer la primera misión... la primera de todas... la más facilita... la primera es muy sencilla... pero bueno... Haunting 101... cuando te requiera más... para ganar todas las zonas conocidas... incluso... a ver... con más... tal vez mismo... vale... sí... que... prestes atención... pero yo... ya digo... me pasa este juego... muchas veces... estás preparado... para tu entrenamiento... joven Ghost Master... te vamos a llevar... a la residencia... de la hermandad... Kappa Lambda... de Gravenville University... en este momento... solo hay unas cuantas hermanas... en la residencia... asustarlas... será una buena prueba... de tus habilidades... bueno... más... la mayoría de veces... asustas adolescentes... vale... esto... es que ahora tú eliges... bueno... aquí tenemos... estos son los duendes... estos son los alborotos... los elementos... vapores... espantos... y horrores... que... tienes estos fantas... tienes estos fantasmas... entonces... aquí... este no te deja ponértelo... porque te dice... que... que no hay nadie... que no hay ningún lugar... donde puedas encadenar... entonces... yo siempre le doy a recomendado... porque es lo más fácil... o sea... para pasarte el juego... te coge a los que... van a... servirte... en alguna... sí que quitaremos alguno... de los de recomendado... porque no... vale... entonces... ya estamos aquí... somos... un ente... externo y omnisciente... vamos viajando... y vamos viendo... por ejemplo... esta tía... podemos... saberla... podemos... eh... saber su biografía... y saber... a qué le tiene miedo... desconocido... desconocido... este es su nivel de miedo... este es su nivel de locura... y este es su nivel de creencia... cuanto más alto sea el nivel de creencia... más se asusta... o sea... esta se va a asustar muy rápido... cuando la barra llega arriba... sale una cruz... y la tipa se va... esta vez tenemos que echarlas a todas... o sea... es muy fácil... hay que echarlas a todas... aquí... la vez... ahora... eh... cadenas... este señor... este de aquí... cadenas interior... lo podemos... encadenar... al interior... donde sea el interior... esto es exterior... no nos deja... esto es interior... podemos meterlo donde sea... esto es muy genérico... pero este por ejemplo... cadenas eléctricas... no podemos en el interior... tiene que ser... en un aparato eléctrico... entonces está muy guay... vale... esta tipa... vamos a ver un momento... esto es el plasma que tenemos... encadenar gasta plasma... y los poderes gastan plasma... cuando asustamos... conseguimos plasma... si no asustamos... y gastamos un montón de plasma... esto pasa a rojo... y nos echan de gastar... maldito polvo... solía controlar las tormentas... queridos... pero desde que quedé atrapada... en esta escoba eléctrica... lo único que debo controlar... son estos infernales estornudos... a a a a a a... chis... otro gallo... cantaría si me liberara... claro que sí... provocaría una tormenta... de las que resucitan a los muertos... jejeje... bueno... todos estos fantasmas... todos... son invisibles... o sea... esta bruja no la está viendo nadie... Wither Witch... no la está viendo nadie... mientras sea de color verde... verde así... este... no las ve nadie... cuando... hay fantasmas como este... que se vuelven blancos... es que para dar un susto... entonces... ahí sí que lo ven... esta no la ve nadie... siempre he odiado las labores de casa... sacadme de aquí... entonces... esta señora está encadenada... no podemos... no podemos encadenarla... porque no podemos quitarla de aquí... no la tenemos ahora mismo... pero... si... hacemos determinadas cosas... de manera... Godjammer... y hacer... funcionamiento extraño... todo funciona mal... y... cadena... el poder de desconcierto... es cierto... vale... si usamos el poder de desconcierto... todo el aparato... si no es mal... y este aparato... si no es mal... al que está enganchado ella... se nos traga llena... muy bien cielo... ahora estoy en tu equipo... vamos a cargarnos este lugar... y ahora es mío... lo mismo parecido... lo puedo encadenar... y cuando vuelva... a ver... esto se hace así... hay que buscar... bueno... a ver... generalmente podemos hacerlo con muchos... pero es que ahora... no sé dónde están... bueno... vamos a encadenar... este aquí... y ahora vamos a hacer... un ataque de nubes... ataque de nubes... que lanza... arañas caudinas... el que pierde... al principio es muy fácil... al principio podemos hacer lo que sea... al principio podemos encadenarlos... a todos a la vez... y... bueno... este... si los dejas... haciendo nada... hacen poderes solos... eh... hay... por eso... se meten en la habitación... y les sube el miedo... por eso... está haciendo el miedo... Inesia... mueve los objetos... y tal... este aquí... ya digo... la primera misión... te la puedes pasar... eh... más que... más que... quieto en esta sala... y... en esta sala... y... en esta sala... y... en esta sala... casi... se cagan enseguida... esta es la primera... en esta sala... en esta sala... en esta sala... este es aire... y... se motiva... y... cadena... y... cadena... pues... con experiencia... este poder mueve un huevo... pero... vale... este es asustado... ya está... esta es la señora... esta está aquí... vale... si los dejas haciendo nada... se... se meten sus propios sustos... ellos solos... pero... la mayoría de las veces... es mejor que el... les controles los... poderes... o sea... les controles... que tienen que hacer... con... más... más inconvenientes... si tú les dices... que tienen que hacer... claro... sencillo... vamos a usar... la tarjeta... electrética... ahora... está... está aquí un montón... o sea... si lo ven... está un montón... no... 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 vale... a ver... Blair Wetsen... ah mira... pues ahora podemos meterle... a esta señora aquí... trueno... ¡uh! no podemos... vale... los poderes... estas son... verdadera basura... vale... esta se acaba de levantar... algunos pueden estar... conmigo... si bien... hay motiva... 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 ya vimos que... por aquí pasan todos... van a pasar todos... y no sé... el juego siempre me ha gustado mucho... de los favoritos... la cosa está en que... o sea... quizás aquí... te da 20 de plasma gratis... porque... deja de hacernos poder... vea... estas dos... bueno... esta se va a cagar ahora... va a salir de todo... ahí... 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 es consciente... es consciente... por ejemplo... y es que puede hacer... los cómics... los cómics... los cómics que atacan directamente... al montaje... ¡ah! esta música muera... esta música es que ya está... todo... a la cabeza arriba... todos están asustadísimos pero no se cae a este señor aquí para meter a la vista directamente porque si pasa el tiempo en él se desasusta para el estado de bajar abajo luego ya más adelante ya hay algunos que solo se asustan con determinadas cosas entonces las asustas los asustas metiendo una cosa concreta ahora da un poco de impacto ahora da un poco de impacto esta esta al borde así que ataque de nube luego si te lees todos los poderes y tal yo no se lo que hace cada poder la estrategia ya tiene en los primeros niveles es en los primeros niveles metes lo que sea cual sea y metes sus necesidades para liberar a los fantasmas si que porque en este juego realmente no hay muchas guías en internet hay varios games y tal pero guía como tal para liberar a todos los fantasmas cuesta un huevo en serio liberarlos a todos cuesta mucho me costó mucho llegar a a salvarlos a todos pero si pero si yo en una misma partida no los he salvado pero en general los he salvado oh shit madre mia que robo vale 3 uy podría hacer vale bueno y esto es lo que he conseguido y tal los poderes que vamos a comprar serán solo los que necesitemos concretamente el resto no importa vale y se nos han abrido ha abrido madre mia no me ha parado el cenario se nos han abierto dos niveles terror en calamityville y sesión de espiritismo por hoy lo vamos a dejar aquí pues este es el anti-centro hay 15 creo quiero recordar que había 15 no me acuerdo vale porque luego hay misiones en que estas se vuelven a meter y tal bueno y luego hay flores interno y tal muy guapo pero bueno lo vamos a dejar justo aquí en este episodio en el siguiente haremos asociación de espiritismo y a lo mejor calamityville no lo tengo claro o si nos da tiempo ya digo voy a medir el tiempo porque a ver si nos da tiempo es que no lo se ya digo son muy largos o muy largos o muy cortos ya lo digo bueno pues nada vamos a ver a todos y hasta la proxima adios